¡Pito! ¡Pito! ¡Dame la casitos! Amigos, amigos, ¿estáis preparados? ¿Preparados para qué? Para jugar a un juego muy divertido. ¿A qué juego? ¡Familias a jugar! ¡La casito! ¡La casito! ¡La casito! ¡La casito! ¿Quieres jugar a un juego divertido? Yo te invito a jugar conmigo. Este es un juego muy dulce y colorido. Grita el color de lo que yo te digo. De la nieve. ¡Yeto! De la fresa. ¡Rujo! ¡En el cielo! ¡Azul! ¡En la hierba! ¡Verde! ¡Chocolate! ¡Arrón! ¡Calabaja! ¡Caraja! ¡Y el pollito! ¡Amarillo! ¡La casito! ¡Pim, pam, dame, 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 laca, 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 cacacitos. ¡Pim, pam, dame, 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 laca, 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 cacacitos! ¿Quieres jugar a un juego divertido? Yo te invito a jugar conmigo Este es un juego muy dulce y colorido Grita el color de lo que yo te digo De la nieve ¡Laso! De la fresa ¡Rojo! En el cielo ¡Azul! En la hierba ¡Vierte! ¡Chocolato! ¡Arrón! ¡Calabaza! ¡Calapa! Y el pollito ¡Amarillo! ¡Lacasitos! Pim pan, dame, dame, dame Laca, laca, lacasitos 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 Laca, laca, lacasitos Laca, lacasitos